Así son, estoy acompañado de una estrella de Puerto Rico, señores, está arrasando, no solamente en sus países, en la Unión Americana, en Latinoamérica, sus famosísimas canciones, su presentación, tiene tres nominaciones para el premio Lo Nuestro, Mejor Artista Urbano, Mejor Canción Urbana y Mejor Álbum Urbano del Año, SJ Álvarez. Un artista con ese estilo realmente, un compositor, un cantante de música urbana, del reggaetón, el dueño del sistema, como le dicen en el argot del ambiente, del hip hop y del rap y del reggaetón. Bienvenido, Jay, al programa. Gracias por la oportunidad, verdad que es un placer para mí estar en TN3, súper contento con lo que va a ser la salida de mi disco, Ferro 18, lo que es las nominaciones que acabas de repetirlas ahí. Tremendo año. Tremendo año, súper contento, de verdad que... Y además los conciertos. Saliendo de aquí. Estamos en la covacha, así que de aquí, directo para la tarima. Saliendo de aquí, Jay se va para la covacha, que se va a presentar allá esta noche, sobre las 10 y media va a comenzar la super rumba que nos tiene acostumbrados. Jay, hay una canción tuya, las canciones tuyas, la famosa canción La Pregunta, que tiene tantos millones y millones de vistas en YouTube y se ha convertido en un himno de la adolescencia, de la juventud. Y de gente que quizás no es una amante del reggaetón. Escuchan la música, de verdad que la pregunta por la letra trascendió mucho en muchos lugares. No hay edad, no hay edad en lo que es la pregunta, poder ver gente de 50 años... ¿Esa te pasó a ti, es autobiográfica? Pues mira, yo no me identifico con mí. Sí me puede, algo que me puedo identificar personalmente, pero siempre pienso en el público como tal, ¿me entiendes? No pienso, no me encierro solo en mí, ¿me entiendes? Pienso en lo que al público le ha pasado, fanáticos le han pasado, pues por eso es que el tema dio tanto, porque lo hicimos global para que la gente se pudiera identificar. Vamos a escuchar un fragmento de esta canción, himno, que esa es la pregunta de Jay Álvarez. Y yo me le acerqué y fijo la miré, le ofrecí un trago al oído, que si estaba soltera o estaba casada, ella me dijo tranqui, que nada pasaba. Yo me le acerqué y fijo la miré, y entrepan de copas, y una nota loca, tranqui, que nada pasaba. Esta parte me gusta, tranqui, que viene de tranca, ¿no? No, no, tranqui, tranquila. De tranquilidad, de tranquilidad. Jay Álvarez más adelante va a estar con nosotros, señores. Algo que también lo une a TN13 es que tienes unos gemelos, ¿no? Eso es así, tengo unos gemelitos preciosos, una bendición en mi vida, ¿verdad? Que bendiciones para mis hijos que ya tienen que estar durmiendo en su casa. Ya, el otro concoquiñongo también tiene un par de ellos, que esos sí no duermen, ¿me entiendes? Bueno, Jay Álvarez, señores, en minutos en la covacha, no se lo pueden perder y a comprar su disco, el famoso duelo. Ahora mismo el duelo que estamos promocionando, que es el pre-single de mi disco, que sale febrero de 18, así que es un súper disco, te va a encantar el disco. Jay, tú que también eres productor y tienes muy buenos contactos, quiero que veas esta agrupación que vamos a presentar ahora. Bueno, Carlos las va a presentar y dicen que es un éxito, a lo mejor las puede firmar aquí porque creo que no están firmadas. Adelante, Charlie. Gracias, gracias.